¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Borderlands 3 y hoy os traigo pues el DLC, el DLC no gratuito, el primer DLC no gratuito de Borderlands 3, que es el casino de Jack el Guapo. Y bueno, el primer vídeo va a ser en los primeros 60 minutos, estamos donde Moxie y cuando veáis este simbolillo, este carcel, ya podréis acceder a... aviso que es de pago, si no tenéis el pase de temporada, evidentemente no os vais a poder acceder a él a no ser que lo compréis. Welcome to Hamsung... Hapok, es un casino, es... tiene que estar muy chulo, además vamos a ver que sale de Jack el Guapo, a mí lo que me interesa es eso, porque las dos está muy guapo con este personaje y veremos que tal está este. Pues le vamos a dar, vamos a empezar. Yapok el Guapo Nivel 50 No lo pongo en potencia 4, que ahora sé Porque vamos, voy solo ¿Qué era el opuesto? Ahora mismo no diría que no Pon rumbo Vale, ahora nos dice... Nos dice Moxie que... Bueno, esto es otra cosa, esto es el... Un DLC que es un asalto, digamos Que es para todo el mundo, el asalto a la base Maliguan También está muy chulo, pero a mí me interesaba esto que es parte de la historia Enseñar Pues mira, tenemos la ruta ya en el ordenador, pim pam, así, rápido, corriendo Ah, vale, aquí tenemos que ir aquí Yapok el Guapo Bueno, con este nuevo DLC Para los que somos de Xbox evidentemente Si teníamos el juego 100% Uy, que chulo Si teníamos el juego 100% ya no lo vamos a tener Porque han aparecido 7 nuevos logros ¿Eh? 45 que tenía antes Ahora ya han aparecido Completar la misión de apuestas perdidas Sabotear todas las estatuas de Ember Ya veremos lo que es esto Termina el traje del alcalde Destruye todas las salsas picantes del señor Torgue Vale Consigue 21 En Blackjack evidentemente En el juego de Blackjack 21 Vuelve para charlar con Clastructor Ya veremos que es esto también Y derrota al coleccionista ambulante de deudas Un 0,05% lo tiene desbloqueado Ya veremos lo que es Bueno Ese es el casino Y tenemos que usar la cápsula para accedernos Pone ya la ola derecha Perfecto Pues vamos para la cápsula Sin perder mucho tiempo Vamos a ver lo que hacemos en una hora ¿Y cuánto dura este DLC en realidad? Yo creo que cuatro horitas Y soy bueno Cuatro horitas Este no es Que no dispare Cápsula 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 Era por Por allí ¿Cómo lo llevas? Bien Hace tiempo que no Juego a este juego La verdad No porque no me guste Me encanta Tenía todos los logros hechos Y Y había la platina El Monster Hunter El Blood War 5 Y muchos juegos que hay En el mercado muy chulos Pero esa gente es imbécil ¿Está vivo? El dinero es lo mejor Ya se sabe ¿Cómo va eso? Ha llegado ya que el guapo Tu mejor amigo Será el doble Seguro ¿Sabes que es horrible? ¿Sabes qué es horrible? Pues todo A todas horas Hay guerra Hay pobreza Y desde luego No hay balas suficientes Para acabar con todo ello Por eso he inventado Mi propio destino vacacional Yatmos el guapo De nada Yatmos el guapo El dinero en las mejores comodidades Y nuestro personal robótico Te concederá todos tus caprichos Servicio completo Va por vosotros Robo pervertidos No vas a poder cerrar la boca De todo el caviar No sabrás ni qué es Que zamparás Y del asombro Por ver el mayor espectáculo En directo Que se puede comprar Yatmos el guapo Una vez aquí No vas a querer irte O no nos vas a dejar irnos Jack ha muerto Pero nos ha dejado Algunas cosillas Quiero ese casino ¿Te llevarás el premio gordo Encanto? Foxy Antes me gustabas más Estabas más buenorro Tío La veo cambiada Ahora ya huelga más Lo que antes Estaba más bien puesto El casino te tiene fichado Agárrate Busca cámaras Perdona por el aterrizaje Los rayos tractores de seguridad Son estrictos ¿Qué es esto? ¿Cosigues experiencia VIP del lago? ¿Qué es esto? Pasa de mí Solo hago mi trabajo Pasa de mí Solo hago mi trabajo No puedo conseguir pasta Monpiando máquinas Que tengan electricidad ahora Chulo ¿Cómo que pasa de ti, tío? Voy a mantener a Sancho Ari Lejos del casino Para que no acabemos Siendo huéspedes de por vida Para Jack Los buenos clientes Eran los que no se iban nunca ¿De verdad era tan cabrón? Eso se queda corto Jack era un tirano Y un cretino hasta la médula Solo había una cosa Que le gustaba más Que él mismo Y era hacer daño a la gente Nos marcó a todos Este lugar quedó sellado Cuando Jack el guapo Murió a manos De los busca cámaras Hace siete años Nadie sabe Qué ha pasado ahí dentro El recibimiento de momento No está siendo Muy jodido Qué guapo, tío Esto es Usado El apostar es como la vida Le pones mucho esfuerzo Pero te jodes igualmente Pero es lo que hay, preciosidad Quizá si tenéis mucha suerte Como yo Consigáis un buen premio Seguro que no O quizá sí Y un quizá motiva mucho ¿Verdad? Voy a hacerme unas camisetas Con esa frase Mira aquí arriba Qué interesante, ¿no? Tengo algo para eso A ver Un azul Nada interesante Qué guapo, tío Se ha incurrido mucho Mucho, mucho, mucho Este juego Está muy guapo A ver Si me preguntáis Cuál me gusta más De momento Si el 2 o el 3 No puedo contestar Porque El 2 está muy bien Realmente está genial Pero este tiene cosas Muy guapas también Empezando por Las clases de personajes Y sus habilidades No es nada bueno De hecho Qué escudo llevo Me está afectando la electricidad Mi propia electricidad El de hielo Para hacer más daño Vale Y si quiero cambiar Que tenemos disponible Sí, pero este está El 37 El Transformer Es muy bueno Pero Lo de fuego Y Vamos bien Equipados Si no No salen enemigos De Bienvenido de la vida Ya está Seguía perdiendo Bienvenido Bienvenido a Jackpot el guapo ¿Todo listo para ganar dinero? Anda Pero si ha venido otro idiota Digo Cliente Da igual si ya estás aquí Para entrar Hay que girar la ruleta Idiota Cuando conquistemos este sitio Voy a borrar Esa sonrisa De come mierda De todas partes Pero por ahora Esa es la palanca ¿Qué vas a ganar? ¡Qué emoción! Jackpot 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 Detecta los buscacámaras indigentes A 800.000 millones de kilómetros Aquí solo entran los pips Y ¿sabéis qué? Tengo un premio especial de consolación Solo para vosotros A ver que habréis ganado Pero si es un puñado de malo Así mejor Imperium Son povos La gran mayoría Con lo cual Si sabéis Si habéis jugado En la saga Sabéis que Imperium Es tecnología Y que os inapien Las almas Evidentemente Las almas De Corrosivas Evidentemente Te he escuchado En la cara Me venía a petar El tío Mis cadáveres Por cierto Las granadas Esas son muy buenas Para los huevos También van a ir ¿Qué vas a pasar? Como asculan Las granadas Que tengo uno detrás Ha salido Por la puerta De esa elementera Está bien Está bien este arma Cuando petan Hace una onda desmarsiva Nada suelo utilizar mucho ¿Por qué? Es una pena Porque os voy a pasar La factura De esos robotitos Que acabáis de destrozar Ahora estás en deuda Con el Jackpot Si entras Te quedas para siempre Os presento a Jack Lleva siete años muerto Y sigue jodiendo La marrana Pero no os preocupéis Por la deuda Las pondré todas a cero En cuanto me haga cargo Del casino Bueno empezamos Con un poquito de acción Para calentar motores Esto es bastante sencillo Parece que Jack Arrastró a un montón de gente Con su sistema de deudas No creo que estén De muy buen humor Después de haber estado Todo este tiempo encerrados Sigue alerta Encanto He apostado un montón De pasta por ti Muy apreciada cosa Vamos a hacer una tirada De fe Nos dan bastante pasta De por romperlo No sé lo grande que es Vean otro botón de estos Otro botón de agua Bienvenidos al mayor casino A este lado de HomePie7 Donde todos vuestros sueños Seguramente no se cumplan Pero podrían cumplirse Ey, nunca se sabe Seguir echando dinero A esas máquinas Para saberlo ¿Qué tenéis que perder? Que cabrón cete Excepto los ahorros De toda una vida Imperial Que guapo Mola, mola Más máquinas Más allá a poc ¿Quién estás? ¿Esto lo premio que me lo...? Pastona Si nos dan un pastón Pues no pasa nada Vamos No lo he recuperado Vente... Vente... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es diferente, ¿no? No tener la vista yo nunca Bueno... Bueno, así... Lo de siempre Lo de siempre Bueno, bueno... Con las granadas estas Que nos daban en... En el DLC ese... Temporal No sé si está El que era de... De Halloween Está... Está... Para... Los robos de Inferior Tienen que ir de miedo Vamos Ya sí, he terminado No la granada por aquí ¿Quién quiere una baja gratis? No sé qué es de arma que esto ya son Está en mi interior ¡Esto qué es de arma que esto ya está... ¡No te preocupes! Mira... Pérdida de tiempo Me gustan los disparitos de la pistola Mola esta pistolita Hay máquinas por todos lados De ese tipo Viene otro Manos arriba Repetid, morto Voy a poner Las botas En la palma de mi mano Acierta y consigue un premio No Una misión en la parte de arriba Basta, basta Bueno, vamos a activar la misión A ver de que se trata Dinero va andando, eh Bastante además A ver, aquí está Hola 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 Estoy arruinado No me toques, seas quien seas Porque soy mega gafe Montoro va andando, ¿qué es lo que se llama? Montoro va con todo Montoro va con todo Tito el maldito Tito el maldito Tito el maldito Ludo, ludopatismo El dinero te viene a las manos El dinero te viene a las manos como si fueras un maldito imán Robarle el dinero, macho Pero si pierdes su favor en este casino Él es fiambre Pero es una moza con clase Tienes que enamorarla Me refiero a un poco de ver Un zigbee Las velas Sí, sí Enamorarla Bueno Vamos a ver dónde está la misión esta Vamos a seguirla A ver Opa Está aquí bien Tito el maldito Está en la parte de abajo Tito el maldito Ahí va Mira, va, va, va Basta, basta Tito el maldito Tito está acabado Supongo que se acabó su suerte Me pregunto quién habrá sido Bueno No veo la pata de Jabber de la suerte Pero coge esa herradura Puede que dé algo de suerte Tito no la necesitará Es que ha muerto Con las dos manos metidas Una en cada máquina Ahí intentando coger dinero de dentro Madre mía Herradura absurda Los datos de Tito aseguran que tenían los amuletos Con más suerte del casino Hablamos de un trébol de siete hojas Un escak de plaza Pues vamos a por ellos Nunca se sabe lo que atraerá a la diosa fortuna Cuando Jack estaba vivo Yo era un pez gordo Un gran apostador Invitaba a todo Acceso VIP al salón ejecutivo Gastaba por un tubo Cuando apuestas en este casino Tienes que ir a tope Me siento bien Bien He agarrado a un par de la ¿Quién quiere matar? Me iría bien práctica No, no, no No, no Se me hagan Encuentro los amuletos No, no, no No, no ¿Por qué no sabremos Paso? Quiero pensar Por paranza para desatar ¿Qué es esto? Un sombrero de la suerte ¿Sabes por qué me llaman Montoro? Va con todo Porque nunca paro Nunca abandono Voy a por todas No puedes perder Si no dejas de jugar Ya que te ven una calaveras ahí Te han pillado O por corrosivo O por electricidad Ya va a morir Esto está debajo Buah Ya Las balas no son baratas Pero tú lo hagas ¿Tú lo hagas? ¿Tú lo hagas? Parado Buen trabajo Conaya con suerte Bueno Es una pena Lo de Tito y los demás Aunque me pregunto ¿Dónde acabaría Esa pata de Jabber? Ah Al menos tengo Unos cuantos amuletos Que probar Y Montoro va con todo Se siente con suerte Vamos Vuelve Hola Volvemos Unas fotos Para traer A Jack el Guapo Otra vez Este juego Muy chulo Ostras Pudo sentir la suerte Como emanando de ti ¿Recuerdas ese dólar Que encontré en el baño? Pues tenía unos cuantos amigos Todos para ti ¿Ya está? En francés ¿No? Ignora el olor Es el dulce aroma De la suerte Madre mía Me lo cargaba Vale Ahora coloca Saca esos amuletos De la suerte Sombrero Y grande Le viene grande Además La herradura Y la figura de Slack Es caro Creo decir Sí, ya habla con Montoro Montoro Llegó la hora Voy con todo Montoro Necesito mi pata de llave No seré mi hambre Montoro Hijo de perra Desgraciado Te voy a sacar De tu puñetera miseria Yo soy el que le echó El guante a Tito El maldito Soy yo el que te robó La pata de llave De la suerte Y tienes toda la razón Sí que da suerte Tengo tanto dinero Que me limpio el culo Con el Montoro ¿Oyes eso? Es el sonido De mi mano Limpiando mi culo Con tu dinero Pero imbécil Sabía que ese cerdo Estaba detrás de esto Vale, vale Cambio de planes Ve a su casa Y recupera esa maldita pata De llave Ah, que amable Eres Montoro Gracias por enviarnos Un cheque en blanco Con patas Sí, veo tu apuesta Y la subo Preparaos chicos y chicas Vamos a tener visita Inténtalo Y te arranco Esos dientes de oro A ver Uy Ya estamos Esto que está En el piso de arriba Venga Solamente coger esos Del sur Ya he cogido 10.000 ya Ese cabrón Tiene mi pata de jabber Acaba con él Está lleno de oro Ni siquiera tengo Esa estúpida pata Montoro La tiré a la basura Tras mi gran victoria ¿Quién necesita suerte Cuando tiene talento? ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, no, no Tiene que ser un farol Mátalo si es necesario Pero recupérala Vamos allá Imbécil Meza Uy, hostia Son suicidas Claro Vamos allá Vamos allá El siguiente Pincote de oro Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Se lo va a levantar Cuánto poder Acabad con ellos Enemigo avistado Enemigo avistado Oh, God Oh, God Oh, God ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, seguimos Había dicho cuatro horas, creo que van a ser menos De duración O sea, aquí se puede bajar ¿Qué tú ves? Ah, ya poco, lo del 21, vale Uf Bueno, vamos a probar, aún tenemos pasta ¿Eh? Solo tenemos que sacar un 21 para que salte el logro Ya sabemos dónde está esto ¿Puedo repetir o qué? Volveremos más tarde Uf, se ha saltado de 20 a 30 Solo 10 Todo vale dinero, todo Aquí todo que nos salga no nos va a valer mucha cosa Porque Nada, no está mal, pero De potencia y tal Tiene que ser legendaria Y de potencia 4 Pero bueno Como estamos grabando No la voy a poner a potencia 4 Porque estoy jugando solo, evidentemente Si no tendría que invitar O a guiris o O colegas Esto es Es lo primero que encuentro He superado la iniciación Y ya soy un poco orgulloso miembro de la banda Fichas fuera Tuve que abrir a golpes una traga perra Así escapar de la seguridad Por poco no lo consigo En parte lo estaba deseando Pero aquí estamos En fin Dicen que están en guerra con el clan Apuesta Alta Y la olla está a punto de estallar Escucha, deuditas No sé quién coño eres Pero este es mi territorio He convencido que la otra cinta estaba En el otro bloque Ahora bloqueé este que había De otras máquinas La primera, claro Esa es la segunda Que hemos pillado Vamos una vuelta rápida Que si no avanzamos Muere dos moradas A ver Es que no sirve para el 49 A ver Es que no... 50 De consumir dos bales A demás Bé Oh, has venido Hola, señora Me ha vuelto a salir ¿Tan disparar? Estén ya Soy imparable Mejora o muere La encontrará esa máquina Pero bueno Ya lo pecharé Más para adelante Hola, chavales Ya que el guapo Os dice Gastar más dinero Voy Voy a quedarme Con todo lo que tengáis Y con un poco más Vais Vosotros vais a salir de aquí Con una mano delante Y otra detrás No es que fuerais a jugar Con buenas manos Ay madre Acabaréis fatal Y lo más gracioso es Que lo sabéis Sois así de tontos Y aún así Vais a permitirlo Sí, sí Este Aquí hay Dios Vamos a cambiar Un poco de arma Vamos a agarrar de fasa Vale, esto está bien Esto está mejor No, no estamos saliendo Como los de imperios Todo Tíos A los tíos Pues evidentemente Le 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 Uy, ese disparo Es un Dezal 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 vamos a decir hay cosas peores y cosas mejores pero las clases y las armas son muy buenas a su jugada las autorizaciones ya tenemos más huecos para poder guardar armas porque nos habían dejado tantas armas que no sabíamos dónde ponerlas ahora si se puede, si se va en un pasto el doctor está por la mina madre no creo que está mal parada la puerta soltar una... una especie azul por ser consagrada, vamos no es mala, no es buena, eh per morada a ver cómo va el mapa tiene un piso de arriba bala por este lado directamente no los dejaréis por este lado directamente no los dejaréis pues ahora está así pues ahora está así ya 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 no Don Guapetón Suerte, ¿eh? Te voy a presentar a mi puño de la suerte Todos lo son Mata al tercer ray Riel Y bueno, a dónde está Por aquí hay uno ¡Oh, no! ¡Detente! Siento genial Mala forma, eso fue tu perdición Porque el espado mío ya rompe El escudo porque Tiene un efecto eléctrico ¿Es el espado? ¡Oh, no lo veo! ¡Uh! ¡Ese es el duro! Te agrada son buenas, me demora Soy una legendaria ahí Por la gracia no es de De potencia 4 Porque no estamos jugando De potencia 4 Pero así podemos ir viendo también Lo que puede ofrecer el DLC Lo que puede dar de sí ¡Suscríbete al canal! 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 He visto por ahí la barra de vida Pues nada, usaremos la habilidad Se ha muerto, ah no, no se ha muerto Está escondiéndose el tío Voy a ir al grano en tanto Este golpe es algo personal Jack y yo estuvimos juntos durante un tiempo Por aquel entonces yo soñaba con abrir un casino Jack me prometió que me lo financiaría Pero resultó ser un psicópata Y no acabamos nada bien, que digamos Me robó mis diseños para construir este sitio Y me pienso, venga, recuperándolo Me lo cojo, ya lo estudiaré luego esto Puede servir A ver, aquí hay... Para subir Una plataforma para coger una posición elevada Digamos que parece que sea A no ser que aparezca una misión Que luego sirva para algo No tiene mayor utilidad que eso Que un... Camino elevado Una posición elevada ¡Soy imparable! El impacto primero no hace daño Pero luego la bola se convierte en una bomba Que cae al suelo y es así que Me hace daño hasta aquí Estoy dispuesto a pelear No, 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 no ¿Qué? ¿No hay más? ¿Ya está? Al final se le coge manía a lo morado Pero es que hay cosas moradas Que están muy guapas Pero es lo que mola Es tener efectos raros Especiales de armas Es que raros En las armas Y en los escudos Y para eso están las legendarias Por ahí se sigue ¿Y qué más? ¿Por qué? Bazuca La verdad que bazucas no tengo demasiados Tengo un par de legendarios chulos Pero No tengo demasiados La verdad Bueno A ver Creo que llevamos una hora ya O la vamos a llevar Sí Lo vamos a dejar aquí Porque vamos a entrar en el Derrochario Derrochario Y ya llevamos los Prácticamente los primeros 60 minutos de juego De este DLC Y está interesante Está muy interesante Veremos cómo Continúa Voy a cargar un poco de munición Esto es un ancho muy grande No hay nada del otro mundo Hombre cuando jugáis con más jugadores Evidentemente os van a salir más enemigos Y van a ser más duros pelarlos Vais a tener que colaborar Para derrotarlos Pero aparte es que no lo tenemos puesto A máxima dificultad Es potencia Hombre no voy a ponerme con potencia 4 Para grabar Porque Sin conocer el DLC Porque vamos Puede salir un mierdón grande Pues nada chavales Ahora sí que vamos a hacer el El corte Espero que os haya gustado El inicio Los primeros 60 minutos de De juego Aunque básicamente Las siguientes partes Van a ser más o menos Del mismo tiempo Porque Con juegos tan largos Como Borderlands 3 Pues Meterle menos Es Hacer nada Si lo Si lo cortamos En media En vídeos de media hora Tendríamos 200.000 partes ¿Sabes? Pero bueno De esta manera De una hora en una hora Pues si el juego dura 40 horas Pues son 40 partes Si dura 60 horas Pues 60 partes Si lo cortamos en media hora Serían 120 partes Aunque sean más cortas Pero Es un montón de vídeos 120 Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego Deu No 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 No